En la noche del Viernes Santo, en Barrio Casitas, fue escenario del tradicional viacrucis viviente. Una vez más, Embalse pudo revivir este momento tan sentido desde la religiosidad y hacerlo con una representación artística-cultural. En muchísimos lugares, de distintos puntos, podríamos decir, del planeta, los católicos, los cristianos, hacemos este recuerdo de las estaciones del Viacrucis. Y nosotros, por supuesto, tomamos esa hermosa decisión hace tiempo atrás con la gente de Embalse, especialmente la gente de teatro, la gente de la parroquia también, para hacer un Viacrucis viviente. Y bueno, elegimos este lugar, el primero que se nos presentó, porque esas calles, la subida, el llegar hasta la gruta, el tener este paisaje tan característico, tan original, tan hermoso, de Barrio Casitas, que es realmente inspirador. Así que estamos aquí por empezar otro Viacrucis más, recordando los momentos cruciales de la vida de Cristo y también de nuestra Madre, la Santísima Virgen. El grupo de teatro Embalse representó cada una de las estaciones del Viacrucis, culminando con la Resurrección de Cristo en la Gruta San Martín de Porres. Hemos terminado de hacer el Viacrucis de este año. El Viacrucis yo lo hago porque, digamos, para que Embalse tenga también un hecho importante desde el punto de vista religioso y cultural, que es lo que interesa y sobre todo que, digamos, tiene que ver con lo que es cultura, con lo que es arte. Y yo estoy siempre tratando de que, como la cultura es la que nos salvó como humanidad, siempre todo lo que sea cultura y arte voy a estar apoyando y voy a estar entregando mi tiempo, digamos, como lo entregan todos los que vinieron a ensayar y como lo hacemos a pesar de que pensamos que tendría que venir más gente a ver el Viacrucis, creemos que valió la pena, creemos que se hizo con algunos defectos, pero en general salió bien. Al culminar el Viacrucis, el trío Calamuchita Barroca musicalizó la celebración brindando melodías, acordes que deleitaron el espíritu de los presentes. Con el trío elegimos algunas piezas que eran muy adecuadas, cuadros musicales de alguna forma, que representan lo que ha sido la vivencia del Viernes Santo, la cruz, la Madre de Cristo, dolorosa. Bueno, de eso un poco hablaron estas piezas que interpretamos con el trío. Así que bueno, junto con Marcelo Domínguez y Viviana Pérez, fue un hermoso momento para hacer música, ayudados por la tecnología y bueno, un poco condicionados un poco por el frío, pero acá estuvimos. Para la Iglesia Cristiana, la celebración de Pascuas es un momento especial que invita a repensar y empezar de nuevo. El mensaje de Pascua es la renovación en el corazón, la renovación que pasa primero por la experiencia personal, de encuentro con Dios, que tiene que ver con una alegría que nace desde adentro, que no es algo fingido, no es algo impuesto, tampoco impostado para salvar la situación. Se trata realmente de una bendición que pasa por el corazón de cada uno de nosotros, que nos restaura y que nos hace vivir una renovación. Y esa es la fiesta de la Pascua, comenzar de nuevo, retomar otro año más con nuevas fuerzas, sentir en nuestro corazón de verdad que Dios nos renueva, que nos perdona, que nos ama profundamente. Y esa es nuestra fuerza para poder iniciar este nuevo camino, que es el mismo de siempre, pero que viene renovado y viene cargado con esta alegría hermosa del paso de Jesús por nuestra vida, que es la Pascua.